Esbama, clama, resbala lo que proclama Un poquito de silencio Celeste saliendo de la fiesta para vestir santo, bueno, ¿cómo la pasaste? Bien, re bien, la verdad que teníamos ganas de festejar ya hace bastante y se dio ahora, así que festejamos también el cumpleaños de Dani Barones, que es el director de Marquitos El momento ¿Tenés que te lleve todavía? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tenés que te espere o no? No, estoy con él Ah, bueno, todo bien, todo bien Chame El señor Pablo Codavilla también lo acompañó Un caballero, un caballero, como debe ser Contame, ¿contesta con el éxito? Bueno, estuvo muy lindo, la verdad que muy lindo ¿Te pasaron lindo? Sí, re lindo ¿Vos cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien Bueno, muchas gracias a este Que estés muy bien Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau